Gran jugada con un final inmejorable. Es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo volvería a ser goleado si este jugara conmigo. Vemos la repetición, Mario Alberto. Se merece el gol, lo han hecho perfecto. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Para recortarlo a uno. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y nos subimos en el Rolls-Royce de Marco! Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido la entrada. Gerard Piqué. Iniesta. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. En el toquetillo de pelota. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Y ha sido amonestado. Sí, señor. Y una más en este partido. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Quedan quince. Fuerte el puñetazo. ¡Luis Suárez! Esa pelota que pega en un rival. ¡El portero se quedó con el balón! Y a ver si empieza a hacer figura ahora. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen. Es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pinta después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si lo tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol. El cabecazo. No se rinden ni bajan los brazos. Quieren conseguir el empate. Iniesta. Entró por puro coraje. ¡Luis Suárez! Hizo lo más complicado, quedar ahí, mano a mano. Desperdició la posibilidad. Y mirá que es raro, ¿eh? Porque este gran... Tiro libre. Ya es tarde. ¡Luis Suárez! Se acerca y crea peligro. ¡No me han perdido la pelota, mamita! Si logra sacar este centro, que se cuiden. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. Pero ¿qué ha hecho? Regaló la pelota. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Marco Reus. Pierde el control del balón. Esa pelota es para el arquero. ¿Y el arquero qué hace? Le regala la pelota al rival. Y bueno, ¿qué esperaba Mario si se pega desde otra ciudad casi? Es un milagro que hubiese pasado por lo menos cerquita de los palos. Les está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden empatar. Pinta bien. Está jugada. Pinta bien. Todavía le están quedando cuatro... Mira el enfrentazo. Y va directo a... ¿Qué está haciendo? Se viene el empata. ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Y bueno, señores. ¿Qué íbamos a pensar? Que esto iba a convertirse en un gran partido. ¿Eh? Iban perdiendo por dos goles y lo han empatado. ¿Cómo se ha notado el esfuerzo colectivo de este equipo? Han dejado a lado las individualidades. Recordaron que esto es un juego en conjunto. Espectacular el esfuerzo. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. ¡Leymar! Esto aparece... Hace bien. El arquero se queda con ella sin dar rebote. Así el referí, señor. Interesante propuesta. Lo han logrado quebrar la igualdad en 90 minutos. Nos vamos al tiempo extra. Interesante de peligro. ¡Le va a pegar! Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Balón de Marc Bartra. El resultado de estar bien parado, intercepte el balón. ¡Messi! Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. ¡Messi! 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 Se acerca a zona de ataque. ¡Messi! Ahora... ¡Y ha pegado un zapatoso! ¡Esto sigue empatado! ¡Lukas Pisek! ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Tembele! ¡Buena tapada del arquero! La hace ver sin problema. ¡Qué buena atajada! Y el contrario, no se va por delante en el marcador. ¡Tiro de esquina! ¡Le ha pegado un soportoso! ¡Esta pelota que se va por encima del travesaño! ¡Atentos en la fila 78! ¡Esta pelota va en su dirección! ¡No pasa nada! ¡La pelota se va! Se tuvo mucha fe, Marito, pero tampoco hay que creerse tanto, ¿no? Demasiada, diría yo, porque pegarle de esa manera e irse tan lejos del arco es imposible. Levantan esa pelota que quiere ser recibida por Neymar. ¡Y viene el soportoso, pero se va afuera! ¡Entra el jugador y quizás tenga una! ¡Ahora busca apoyarse en un compañero! Sócrates, Papastatopoulos. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. ¡Buen balón profundo! ¡Muy bien atapado! No lo deja pasar, se queda con la pelota. ¡Ahí comienza el segundo alargue del partido! ¡Qué emoción la tribuna! ¡Qué hermoso partido que estamos viendo! ¡Quizás por acá encuentra la oportunidad! ¡Y se metió por ahí! ¡Como robarle un caramelo a un niño! ¡Ha llegado muy bien a robar la pelota! ¡Puede ser! ¡Le va a pegar! ¡Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner! ¡No lo va a perdonar Marito! ¡Le saca la amarilla! No es para sorprenderse, muy merecida. ¡Puño hacia afuera! La única solución que hay para ver goles es que los arqueros se equivoquen. No puede controlar el balón. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Hace bien la defensa en quedarse con la pelota! Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. ¡Córner a la vista! Un mal toque de pelota. Ocho minutitos están quedándole al partido. Neymar. Más claro que el agua la tiene. Se viene solo. Se viene, se viene. ¡Neymar! Al travesaño y de fuera. Y ahora solo quedan siete minutos en el reloj. Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. Lionel Messi. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Le pega su zapatazo! Se le está escapando la posibilidad de marcar. Es increíble lo que ha venido a fallar. Y no es normal, ¿eh? No es normal que falle y de esa manera tan estrepitosa. Dice por ahí que el mayor de los riesgos es no arriesgar en los últimos minutos. ¿Quién asume el mayor de los riesgos? Ahí está la pelota de cualquiera. Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! Esa pelota levantada va rumbo a Messi. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. Para él es la número cinco. Se acerca zona de ataque. Desenqué... Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales. ¡Ah! No, este penal se lo dejaron más fácil que la tabla del uno. Al menos no refleja convicción de que lo vaya a meter. ¡Ha fallado Mario! Se lo veía nervioso. Me parece que no estaba ni concentrado para tirar. Este es el momento de guardar el control y mantener la calma. Falló el penal. ¡Enorme, gigante! ¡El portero se queda con ella! ¡Qué monumento le van a hacer a este arquero! No se le ve tranquilo y sin problemas. Lo habrá probado durante la semana muchas veces. ¡Así lo convierte! Iniesta está preparado. Y bueno, me parece que va a estar un poco tocado anímicamente después de fallar el penal. Lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. Se prepara con... ¡Lo ha fallado! ¡Se termina el partido! ¡Qué difícil es fallar un penal! 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 Gracias.